Estamos en Plaza Norte, en la época colonial. ¡Guau, qué bonito! ¡Qué chévere! ¡Qué bien! ¡Gracias! Plaza Norte, en Lima, un centro comercial hermoso, grande, lleno de coloridos, de muchísimas tiendas. Y ahorita hay muchas ofertas, compras tres y pagas dos. ¡Mira qué lindo allá! Arriba, mira qué bonito se ve. Ahí esto va cambiando de colores, mira cómo va cambiando de colores, se ve blanco, ¿no? Mira cómo va cambiando. Solamente se ve en Plaza Norte. Por todo lado, mira qué lindo se ve. Para que disfrutemos de los sitios encantadores que se encuentran en Lima. Por todos lados, ¿no? Por todos lados hay muchos sitios espectaculares. H&M también, mira. H&M, todo el hotel. Por aquí. Es que parece que los encontramos en Europa. ¿En serio? ¡No! Aquí mira cómo se ve. H&M. No le envidia a Europa nada. Mira el colorido. Como ilumina. ¡Guau! ¡Qué bien! Aquí en el terminal de pasajeros nos encontramos. Victoria's Secret. Victoria's Secret. Mira esos helados. ¡Guau! Mira esos helados. ¿Qué bonito se ve? Comandé, chocolate, salsa. Ah, bueno. Aquí está el precio. Si quieres, Junior, 4.90. Un tono de una bola, 7.50. Y de dos bolas, 10.50. Así que, si quieren venir a comer un delicioso helado, ya saben. Por aquí. Zapatos. De todo, pues. De todo. Y también un menis. Fashion box. Zapatos. Un 40%. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Y puedan venir aquí a Plaza Norte. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!